El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, informó que se convocó al presidente del Colegio Médico de Bolivia a una reunión esta tarde a las 14 horas donde se les explicará sobre el artículo 205, pese que este artículo ya fue consensuado con todos los sectores de salud en anteriores reuniones. Esta nota está dirigida al doctor Aníbal Cruz, que es el presidente del Colegio Médico de Bolivia y el propósito de esta convocatoria es poder explicarles nuevamente a los miembros del Colegio Médico de Bolivia, la directiva y a los delegados que ellos acrediten a esta reunión, reiterar, explicarles nuevamente que el artículo 205 del proyecto del Código del Sistema Penal que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y que en este momento está siendo considerado por la Cámara de Senadores, guarda estrecha relación y en él se respetan de manera puntillosa todos y cada uno de los acuerdos que han emergido de las varias reuniones que sostuvimos con los representantes del Colegio Médico. Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz informó que se analizará si asistirán a esta reunión convocada por las autoridades de la Asamblea Legislativa. Además, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó que el artículo 205 guarda y respeta todos los acuerdos alcanzados con el Colegio Médico Nacional, donde señaló que espera que esta reunión pueda hacer conocer nuevamente el contenido del artículo. Y respeta todos los acuerdos que hicimos con el Colegio Médico Nacional. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar y exponer no solamente a los miembros o los representantes del Colegio Médico Nacional, sino a todos los trabajadores de salud y médicos del país. Hemos publicado nosotros mostrando el artículo original, el artículo que ha sido modificado según los acuerdos y que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. Por último, las autoridades legislativas manifestaron que atenderán a todos aquellos sectores que tengan dudas respecto a este proyecto.